En este programa de emergencia tenemos propuestas económicas y de alivio fiscal que tienen que ver con eximisión de tasas para todas aquellas actividades que no han podido funcionar por el decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio y que algunas de ellas, como puede ser el caso de hotelería, turismo, todas las actividades que están vinculadas a las cuestiones que no se van a ir flexibilizando, obviamente generar un alivio fiscal en ese sentido. Por otra parte, tenemos propuestas que tienen que ver con el compre local. El municipio genera un gran gasto todos los meses. En el mes de abril y en lo que va de mayo, ya se realizaron gastos por más de 7 millones de pesos a proveedores que están fuera de la ciudad. Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo para que todo el gasto del municipio sea en empresas y en proveedores de servicios y productos locales. Necesitamos potenciar y ayudar a los vecinos de Junín en este sentido. También tenemos una propuesta que en la misma línea que el Intendente ha propuesto rediscutir el contrato de Ashira, que creo que es un servicio esencial para la ciudad y que tenemos que mantener la ciudad limpia más en un contexto de emergencia sanitaria como esta. Pero obviamente también planteamos rediscutir el convenio, el contrato con la empresa que hace la administración del relleno sanitario. Es un contrato de mucho dinero con el municipio, son más de 3 millones de pesos mensuales. Creemos que se puede rediscutir este contrato y conjuntamente con equipo municipal y los propios recicladores que trabajan en el relleno se pueden hacer parte de las tareas. También estamos planteando un programa muy interesante que tiene que ver con un aumento de tasas para instituciones financieras y otras instituciones que han generado mucha riqueza en los últimos 4 años y en esta línea también generar un fondo de fomento PYME que es tan necesario en este contexto que están pasando tan mal los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas. Por otra parte tenemos propuestas de generación y sostenimiento de empleo que tiene que ver con la conformación de cooperativas de trabajo, no sólo para realizar tareas en las escuelas, que hoy es un momento ideal para realizar tareas, hay un proyecto del Frente de Todos presentado al Consejo Escolar en este sentido y se pueden generar cooperativas de trabajo con personas desempleadas de la ciudad de Junín para hacer el arreglo de las escuelas, tengan en cuenta que hay 20 millones de pesos en el fondo de financiamiento educativo que se podrían estar invirtiendo en generar trabajo y por otra parte también para realizar obras municipales como cloacas, agua, cordón cuneta, es muy interesante la idea de cooperativas de trabajo si creemos que Junín debería desarrollar un plan en este sentido. También tener programas para los jóvenes que trabajan, para hacer la poda y el desmalezamiento de la ciudad, hay cientos de personas que se dedican a parqueros, que se dedican a esta tarea y hay muchos lotes en la ciudad que están abandonados, nosotros estamos proponiendo que a costa de los propietarios de los lotes se contrate personas para realizar esta tarea, estaría generando empleo y estaríamos haciendo una gran ayuda a la prevención contra el dengue, que es una enfermedad que también golpea en la ciudad, tenemos enfermos de dengue en la ciudad y tenemos que hacer esfuerzos en ese sentido. Por otra parte promovemos que se generen mesas de debates entre sectores, obviamente el municipio y con el acompañamiento y el asesoramiento de especialistas infectólogos, pero hay un sector puntual que es la gastronomía, que nosotros promovemos una mesa de discusión, en esto queremos ser muy responsables, no estamos planteando que libremente se abra todo, sí estamos planteando que se comiencen los debates para flexibilizar algunas actividades que hay ejemplos exitosos en otros territorios con el mismo estado epidemiológico que Junín, sin casos y sin circulación comunitaria del virus hasta el momento, todo lo que estamos planteando siempre teniendo en cuenta los calendarios epidemiológicos, mientras estas sean las condiciones siempre la decisión final la tiene la mesa sanitaria, pero digo, hay casos como Jujuy, Salta, Mendoza, que bueno, ya han generado aperturas en este sentido y me parece que hay que poner sobre la mesa cómo lo han hecho y poder avanzar. Tenemos propuestas también en relación a los emprendedores y los artesanos, sabemos que en Junín hay un mercado artesanal que tiene varios tiempos funcionando en Junín, bueno, esa es una vidriera para los artesanos y los emprendedores que hoy no pueden hacer ferias naturalmente y estamos proponiendo que se abran otros mercados artesanales en otros puntos de la ciudad y abrir una convocatoria para que todos puedan mostrar sus productos a través de esta herramienta municipal. Estamos planteando también generar un fondo COVID-19 que tiene que ver con utilizar la tasa de extensión de red de gas natural que hace 4 años que no se utiliza los fondos de esa tasa, o sea, no se ha extendido ni un metro de la red de gas, con lo cual hay millones de pesos que deberían estar guardados en esa tasa que se podrían afectar en este fondo COVID que además debería estar también incorporando ahí los fondos que manda Nación y Provincia para el COVID y también incorporar la tasa de trama urbana que es otra tasa que en este momento tampoco se está utilizando.